Porque arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Díganme. No, primero decirle que siento muchísimo lo que le pasó. Venimos contando esta noticia desde ayer. Sí. Sí que usted, mi nombre es Belén, sí que usted estaba buscando también al doctor Fernando Burlando. Esto fue lo que me pasó nuestra producción hoy temprano. Sí. Nosotros nos comunicamos, yo hablé con el doctor Burlando para darle un poco de tranquilidad. Me dijo que primero se habían comunicado terceras personas porque usted tenía la intención justamente de que la represente. Digo, porque entiendo que se sienta sola en este momento, pero tal vez los medios sirven para esto. Tanto todo este equipo quiere darle una mano. Y me dijo el doctor Burlando que, no sé si ya habló con usted, pero que sí, que iba a ayudarla, que iba a colaborar, porque él tiene experiencia en todo esto. Esto va a tomar... ¡Gloria a Dios! Bueno, ahí está. ¡Gloria a Dios! Para darle un poco de paz en todo este momento tan difícil que le está tocando a través a Claudia. Es que necesito justicia. Necesito justicia. Porque hicieron todo mal con mi hermosa hija que tenía un futuro brillante, que era maravillosa. Le cortaron la vida por no parar un ratito de dar la asistencia. Y todos dicen cualquier cosa, cualquier mentira. Y yo sé la verdad de todo lo que pasó. Por eso quiero a todos, a todos los que me llamen y me dan esta oportunidad, le doy las gracias. Por Dios le doy las gracias. Porque va a dar la asistencia. Porque va a haber justicia por mi hija. Porque eso no se le hace a un niño. No, no se le entrega a un niño que va feliz a pasar unos días maravillosos, no se le entrega, casi muerta. No, es para cuidarle. Todos tienen una responsabilidad. Todos. Claudia, claro. Y ahora con Belén a la cabeza, que estuvo hablando hoy con el equipo de producción, vamos a hacer que el doctor Burlando, a quien le agradecemos también, que se suba las causas necesarias, se comunique con vos. Gloria a Dios. Te abrazamos fuerte. Un beso para vos y para toda tu familia. Y lo que necesites, bueno, este programa tiene las puertas abiertas. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Gracias. Fuerza, fuerza. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes. Esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos, porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.